Seguimos con uno de los profesionales para ese momento del cóctel, del aperitivo. ¿Qué nos cuenta Agustín Risueño? Hola, buenas. Pues, ¿qué os cuento? Que no puede haber un aperitivo sin un cortador del equipo de Agustín Risueño, de Acuchillo. Hacemos servicio de corte de cina, corte de jamón. También nos pueden contratar o ver en Acuchillo, en la calle Cervantes, número 7. Y somos, como todo el mundo nos conoce, cortadores profesionales. Damos un servicio más amplio que cortar un jamón. Entonces, cada vez se va llevando más, cada vez gusta más. Y donde esté un jamón o una cincina bien cortada, ya está la fiesta asegurada. Que también puede ser para cualquier otro. No tiene por qué ser una boda, puede ser cualquier celebración. Muchas gracias. 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 Gracias.